Conmemorando 25 años de su fundación, Delinda ajusta su esquema de comercialización con el objetivo de cubrir más mercados. La compañía está evolucionando de una manera muy rápida, es ampliamente innovadora. Y hoy nos estamos dirigiendo hacia soluciones que se enfocan hacia la videovigilancia, por ejemplo. Pero desde el nivel casero, hasta el nivel industrial, estamos con soluciones que se enfocan hacia el entretenimiento, hacia el aprovechamiento del ancho de banda dentro de la casa y al compartir recursos. Entonces, esta invitación es para aquellos que decían, bueno, es que yo no hago conectividad. Bueno, ahora tenemos soluciones en donde, de lo que se trata, es de llegar a 34 millones de usuarios que estamos dando internet hoy en día. El canal de distribución está siendo segmentado precisamente por el tipo de producto que debe manejar. No todos los productos son para todos los canales. Y entonces hemos tomado una decisión de dividir el canal de manera que los productos que son de simple uso, que van dirigidos hacia el home office y la casa, que son prácticamente todos ellos productos de play and play, de tres etapas para configurarlos, esos están destinados para el canal de retail. Para el canal de distribución de reseller tenemos otra línea de productos que tienen un poco más de especialización en su manera de entenderlos, integrarlos a una red, ya sea de casa o bien integrarlos a una red para pequeñas y medianas empresas. Estos productos segmentados de esa manera jamás entrarán en una competencia directa porque están dirigidos a sectores distintos y están beneficiando al canal porque llevan no solamente la entrega del producto físico, sino hay un proceso de implementación en donde sabemos todos que el canal tiene un amplio beneficio y es donde está realmente el negocio del canal.